Señor alcalde municipal, don Mardoqueo Cancash y su corporación, señores autoridades de las distintas cantones, de los distintos cantones del municipio de Patsún, representantes de las distintas comunidades, autoridades religiosas que nos acompañan esta tarde, vecinos y vecinas del municipio de Patsún. Este acontecimiento es histórico, es histórico porque se viene a recuperar un sitio tan valioso que va a servir para la sana diversión del pueblo de Patsún, un lugar que sin duda en el pasado era un lugar sin valor porque así estaba, sin embargo el día de hoy queda en la historia de que este lugar que se llama Centroamérica, el parque, monumento a Centroamérica, hace que Patsún vuelva a florecer, tenga un lugar especial en el bello corazón del pueblo de Patsún. Como diputado quiero agradecer y felicitar al alcalde don Mardoqueo porque he visto su empeño y su responsabilidad en esta gran labor como alcalde municipal. He estado acompañándolo en las distintas comunidades, he estado acompañándolo para verificar, para supervisar las distintas actividades, las distintas obras que se están realizando aquí en el municipio de Patsún. Y estoy viendo que sí está empezando el cambio en Patsún. Tenemos aquí cerca calles donde se van a colocar el drenaje que mucho hace falta para la población de Patsún. Tenemos calles que se van a pavimentar, tenemos lugares históricos abandonados que se van a reestablecer y tenemos en el área rural también muchos programas y proyectos que ya se están inaugurando. Quiero decirles también que este es fruto del esfuerzo que el pueblo está realizando. Primero, con toda la aportación en cuanto a sus impuestos que realizan año a año y que el gobierno central encabezado por nuestro presidente Otto Pérez Molina distribuye a nivel nacional, distribuye a nivel departamental, que llega acá al pueblo de Patsún ese aporte que se utiliza para el bienestar de la población a través de nuestra autoridad, que es don Marloqueo Cancache. Como diputado, estoy muy satisfecho y me comprometo esta tarde de seguir trabajando duramente viendo el presupuesto desde el Congreso de la República para que estos fondos lleguen a las cabeceras municipales del departamento y también lleguen a los lugares más retirados de nuestro departamento, que son las comunidades del área rural. Con nuestro gobierno central, el presidente Otto Pérez Molina, con nuestra vicepresidente Roxana Valdetti, estamos trabajando de la mano, estamos coordinando todos los esfuerzos en seguridad, proporcionando mayor porcentaje del presupuesto para que en Guatemala haya seguridad. Estamos trabajando para que las comunidades y las áreas urbanas tengan más obras, tengan más desarrollo, y eso lo estamos logrando a través del presupuesto de la Nación, que fue aprobado en el Congreso de la República aproximadamente hace 15 días. Y vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando porque queremos municipios prósperos, queremos comunidades desarrolladas, queremos habitantes felices, queremos habitantes satisfechos con el desarrollo de cada pueblo. Por hoy, felicitaciones señor alcalde y su corporación, este es un pequeño ejemplo que así como este proyecto se puede realizar mucho más en distintos lugares de su bello municipio que es Fatsum. Yo estaré a su lado para coordinar todos los esfuerzos. Usted no está solo, está el presidente con usted, está la vicepresidente y está su diputado para coordinar y sacar adelante el esfuerzo, el desarrollo de su municipio. Muchas gracias y que Dios nos bendiga. Venga el aplauso esta tarde para el diputado del Congreso de la República de Guatemala, Alfredo Coctí, que nos acompaña esta tarde.